si amigos en una lucha fatal e increíble Seth Rollins venció a Edge en esta gran lucha en SmackDown y aquí en el sport te contaremos lo que se dio a los detalles y que te invito a que te puedas quedar hasta el final y antes de empezar por favor suscríbete al canal dale like al vídeo que la campana para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE esta temporada y arrancamos de frente y finalmente así el ingreso Edge las super estrellas R categoría R luego es el regreso a Seth Rollins y la lucha arrancaba con todo esta era la revancha en lo que sucedió en SummerSlam Edge vs Seth Rollins obviamente semanas previas tanto Seth Rollins como Edge se habían desafiado mutuamente parece que se iba al lado personal porque Edge trataba de recalcar de que Seth Rollins estaba copiando prácticamente la carrera y algunos movimientos que tenía bueno anteriormente Edge y luego obviamente Seth Rollins como que quiso evitar eso por eso lo desafió a una lucha de revancha lo que sucedió en SummerSlam y eso fue lo que sucedió se dieron de verdad fue una lucha muy pareja muy pareja definitivamente nos regalaron una de las mejores luchas creo yo también del año de verdad obviamente se está notando un poco ya la veteranía de un Edge que ya no tiene los mismos movimientos que tenía hace 10 años cuando era triple campeón de WWE Heavyweight Champion pero la verdad es que Seth Rollins está creo yo en su mejor momento ya desde hace unos 5 años está en el momento tope de su carrera y creo que prontamente va a apuntar a un comparator universal por qué no pensar eso y no des y no desentonó para nada ya en las últimas tres cuartas partes de la lucha se ronis dominó completamente la lucha la dominó completamente me sorprendió porque no pensé de que iba a ser tan dominante esta lucha que tuvo Seth Rollins que literal ya más del 50% fue parte de él y fue así que una lanza cuando pensamos de que Edge iba a revivir aprovechó muy bien Seth Rollins para hacerle ciertas llaves patadas patadas a la quijada y eso fue lo que comenzó a debilitar la humanidad de un Edge que se venía abajo aprovechó muy bien así le lanzó más de cinco patadas a la quijada para llevarse la victoria y obviamente le hizo el pisotón en la nuca para así llevarse la cuenta unos de tres y llevarse la victoria ahora el punto fue que Edge terminó mal no sé qué va a suceder con Edge no terminó muy bien y creo que esto no le va a favorecer en lo que se viene y creo que se viene la trilogía entre Seth Rollins y Edge coméntanos qué te pareció esta lucha y no olvides regalarnos un like y suscríbete al canal para que te mantengas desinformado sobre todas las noticias de WWE en esta temporada